de la mañana con treinta y nueve minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días, nos volvemos a encontrar, bienvenidos a su noticiero de la comunidad de veinticuatro horas. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, es un gusto poderles informar cada mañana. ¿Qué tal Isa? Amigos televidentes, buenos días, bienvenidos, y gracias también por ese reporte de sintonía desde diferentes rincones del país que ven el noticiero de la comunidad de veinticuatro horas. Queremos decirles que ya empieza a despejarse la capital un intenso sol nuevamente se siente en quito y quizás estos no sean una de las condiciones precisamente que las autoridades han manifestado que podrían no favorecer para los labores que se realizan en el cerro Casitagua. No, es una buena noticia. Así es. Las condiciones climáticas que se esperan para el día de hoy justamente porque dificulta las acciones de los grupos que están trabajando en la sofocación del incendio en el cerro Casitagua. Y realmente pues también tenemos que comentarles que se espera una radiación alta para el día de hoy y lo importante es que tomen las debidas precauciones. A propósito del incendio, Miguel. Así es. Vamos a actualizar la información a esta hora de la mañana. Justamente, amigos, empezamos el noticiero contándoles la situación que se genera a esta hora en el cerro Casitagua hasta el colegio Pomaz que nos trasladamos en este momento con Fernanda. Ella nos tiene más detalles de lo que han dicho o el último reporte que tienen las autoridades. Te damos el paso, Fernanda, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal Marisabel, Helen, amigos televidentes? Muy buenos días. Más de cuarenta horas han tomado las tareas para sofocar este incendio ocurrido aquí en el cerro Casitagua este martes. Sin embargo, a esta hora ya trabajan autoridades y también bomberos, un nuevo grupo de cuatrocientos que subirán al cerro para tratar de sofocar las llamas en su totalidad. Recordemos que este incendio ya está controlado en el Franco Sur, sin embargo, hay dos puntos prendidos en el Franco Norte. Nuestro compañero, Paul Coelho, ha preparado un informe para contarnos todos los detalles. Veamos. La mañana de este miércoles, autoridades gubernamentales y municipales se reunieron en el denominado puesto de mando unificado para coordinar acciones y combatir el incendio registrado en el cerro Casitagua, en el norte de Quito. La geografía de este cerro ha dificultado que se seguía por tierra y lamentablemente las condiciones climatológicas también, especialmente la neblina y el humo, no permite una visibilidad plena. Más de doscientos uniformados del cuerpo de bomberos, Fuerzas Armadas, Ministerio de Ambiente y Municipio de Quito, lucharon contra el incendio. Ir monitoreando si es que la situación de humo afecta a la ciudadanía. Por el momento no hay problema con al respecto y más bien intensificar el trabajo de todas las instituciones para que esto quede controlado. Las autoridades indicaron que no se registran heridos ni pérdidas humanas que lamentara. Se presume que la fauna migró hacia la parte posterior del cerro. Las dos preocupaciones principales eran primero siempre la gente, la gente del sector aquí en Pomazqui, que no ha corrido ningún riesgo en ningún momento, eso es importante, mucho menos ahora que la situación está controlada. Y la segunda preocupación era la cercanía del incendio al oleoducto de crudos pesados OCP, tema que también está controlado. Aún se desconocen las causas del incendio, sin embargo, según las primeras indagaciones, él mismo pudo ser provocado. Hubo una prensión que entró a una investigación específica, fue liberado por faltas de pruebas y esto obviamente es un llamado enérgico a la ciudadanía para que evite este tipo de incidentes, ya que puede causar muchísimas pérdidas. Durante casi treinta y cinco horas de labores, los equipos de emergencia se han apoyado de tanqueros y helicópteros para controlar el flagelo. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. A esta hora nosotros permanecemos en este punto de mando unificado ubicado en la unidad educativa Pomazqui, al noroccidente de la capital, y precisamente estamos con el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, para que nos cuente todos los detalles, se han sumado bomberos de varios cantones. Sí, un agradecimiento total a los verdaderos héroes de esta jornada, que son los bomberos, con esfuerzo sobrehumano, más de cuarenta y ocho horas. Ellos han pernoctado, han dormido a campo abierto, bueno, no duermen porque están todo el tiempo trabajando. Hoy se han sumado varios bomberos de diferentes cantones del país. Un agradecimiento a nombre de la ciudad de Quito a todos los hermanos bomberos que hoy vienen, y los los helicópteros también comienzan a hacer sus descargas, está controlado en la gran mayoría de este incendio, no se descarta y hay que hablarle con la verdad a la ciudadanía que puedan reactivarse algunos otros focos, se está trabajando para que eso no ocurra, pero esperamos que el día de hoy, ojalá ya podamos extinguir en su totalidad. ¿Hay algún sospechoso de que haya provocado este incendio? Mire, tengo la información que se me ha dado de parte de la Agencia Metropolitana de Control, que una persona inclusive con algún problema de salud mental estaba cosechando unas tunas, e hizo una fogata que se le salió de control, se prendió la maleza, dado el viento, y pese a que el helicóptero de los bomberos sale a los cinco minutos de reportar este conato de incendio, y los bomberos de la mitad del mundo también se trasladan a veinticinco, treinta minutos hasta llegar a este sector, el viento hace que se prenda la maleza, y haya salido de control, y hayamos tenido esta tragedia, diríamos, hablando del ecosistema, hablando de la fauna y la flora, que es la que se ha afectado. Perfecto, muchas gracias, señor alcalde. También estamos por este lado con el comandante del cuerpo de bomberos, para que nos cuente, ¿por qué se han complicado estas tareas? Sabemos que es porque hay pendientes entre cincuenta y setenta grados, y también por el clima. Sí, hay tres factores que complican las labores de combate a incendios forestales en cualquier lugar del mundo. El primero, la topografía, segundo, la humedad de los combustibles, que es muy baja, especialmente por la misma zona que nos encontramos, y tercero, la velocidad del viento. Hemos tenido vientos sobre los treinta kilómetros por hora, a eso sumado los niveles de radiación, a eso sumado que estamos a dos mil ochocientos metros de nivel, sobre el nivel del mar, a eso sumado a las topografía totalmente regular, quebradas, encañonados. Creo que se suman factores que sí conspiraron en contra de nosotros para que podamos extinguir el incendio en menor tiempo, pero también siempre tenemos clara la idea de que estos son los patrones normales que se producen para este tipo de incendios, y dentro de eso hemos realizado nuestra planificación operativa. Vemos que hay dos focos encendidos al momento, y uno que, bueno, un poco preocupa preocupa a la ciudadanía, porque está muy cerca del oleoducto de crudos pesados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, toda la noche, desde que inició un incendio, nosotros le hemos hecho un énfasis especial a este sector, hemos logrado incrementar la franja de seguridad del oleoducto, por ahora podemos decir que no hay ningún riesgo, sin embargo, en este tipo de eventos nosotros no podemos garantizar a cien por ciento, lo importante es que estamos tomando todas las medidas de seguridad para evitar que se produzca algún tipo de daño. Este es un flagelo nivel tres, ¿qué significa? Que superó las diez hectáreas de afectación desde, diría yo, que ayer, y obviamente ya cuando concluyan las labores de liquidación, nuestra responsabilidad es de hacer un levantamiento topográfico para terminar el área afectada y poder trasladarla a la Secretaría de Ambiente, a fin de que establezca cuál es la cobertura vegetal y el daño de la fauna silvestre que se produjo. Perfecto, muchísimas gracias, comandante. Ya escuchamos, amigos televidentes, Helen, Marisabel, cuál es la situación hasta el momento, el incendio está controlado en la parte sur y en la parte alta, sin embargo, todavía hay dos francos encendidos en la parte norte, por lo que trabajan alrededor de cuatrocientos bomberos de diferentes partes del país. Regresamos con ustedes de estudios, muy buenos días. Buen día también para ti, Fer, muchísimas gracias por la información, hay la versión oficial por parte de las autoridades, tanto el alcalde de Quito como también el comandante que aseguran en algunos espacios continúan las labores. Bueno, también aprovechar el momento, Michelen, para agradecer la labor que realiza el cuerpo de bomberos que han hecho un trabajo arduo para combatir las llamas arriesgando su propia vida y también agradecer a quienes se han sumado de otras provincias del país para ayudar justamente. Sin duda alguna son los verdaderos héroes de esta gran jornada que ya lleva más de veinte horas. Vamos a continuar con más información y les contamos en un siguiente reportaje que dos personas fallecieron como resultado del volcamiento de un camión. El siniestro ocurrió ayer en la vía Pifo, Papayacta, en el límite entre Pichincha y Napo. Totalmente destruido quedó este camión que transportaba Malanga en la vía Papayacta y que se accidentó a eso de las siete de la mañana de este miércoles. Tenemos una pera de caridad de circulación con estrellamiento con dos personas fallecidas. La curva de la muerte, así es conocido este sector en el que según los moradores, los accidentes de tránsito ocurren frecuentemente. Aquí hay más de mil muertes, toda la vida, por eso se llama la curva de la muerte. Yo no sé señores cómo se puede solucionar aquí porque ya estamos cansados de ver. Miembros del cuerpo de bomberos del distrito metropolitano de Quito utilizaron maquinaria entre los retorcidos fierros para sacar los cuerpos de las víctimas. Posterior se realizan tareas de descalizamiento para liberar a las víctimas y se entrega medicina legal. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue para la respectiva necropsia, mientras del vehículo, hasta los patios de retención. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. La tocaína que se transportaba a Quito fue decomisada en Guayabamba. La droga se trasladaba en un vehículo de doble fondo. El CAN, especializado en detectar droga, se dirigió directamente a los asientos. La policía encontró un doble compartimento. Este chip Irgambitara fue interceptado en la Y de Guayabamba. En el que se encontraban trasladando 90 paquetes tipo ladrillo con el logotipo CP, que luego de la prueba de campo da positivo para clorhidrato de cocaína. En este caso se sacan del mercado 900 mil dosis. Estos 90 paquetes de un kilo cada uno iban para el microtráfico en Quito. Droga que les iba a generar más de 3 millones de dólares a las bandas que operan en la capital. La droga que llega acá o las sustancias que llega acá a la ciudad de Quito, por lo general, vienen del norte del país. Acá la situación es que en los distritos que son prácticamente las riberas de la ciudad, es decir, llegaría a los distritos, especialmente lo que es en la zona de acá de Calderón, Carapungo. El operativo para dar con estos 90 kilos de cocaína tiene más de dos meses de investigación y ha sido una denuncia de la comunidad la que dio pistas a la policía. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Vamos a cambiar de tema y les contamos que iniciaron ya los trabajos de repavimentación en la avenida Hilaló en el suroriente de Quito. La obra se ejecutará en tres tramos y durará 60 días. Alrededor de 50 mil vehículos al mes transitan por la avenida Hilaló, una vía que no ha sido intervenida en más de 40 años, pero que ahora será repavimentada tras la denuncia realizada por los moradores a través de este noticiero en diciembre pasado. La solución ya no era bachar, la solución ya no era un mantenimiento, la solución era construir una nueva carpeta asfáltica. Los trabajos se realizarán desde el Triángulo hasta la Merced en tres tramos. El primer tramo que será intervenido va desde la Yede Alangasí hasta la calle Termas en la parroquia La Merced. Serán tres kilómetros de ejecución y se estima concluir la obra en un plazo de 60 días. Esta capa de rodadura ha cumplido su vida útil. Vamos a realizar un fresado de la capa asfáltica y la colocación de una nueva capa de rodadura de tres pulgadas. Este tramo que está a cargo del municipio de Quito tendrá un costo aproximado de cuatrocientos cincuenta mil dólares. El resto del tramo, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con el gobierno provincial, se han comprometido en realizar los trabajos desde el Triángulo al Tingo y del Tingo a la Yede Alangasí. Esta obra beneficiará a más de cuarenta mil moradores, especialmente de Alangasí, el Tingo y la Merced. Además, reactivará el turismo en la zona. Los habitantes venían acá en nuestra parroquia, pero lamentablemente con la vía tan dañada, los carros se destruían y el turismo no podía venir. A pesar de los trabajos en la vía, los sitios turísticos del sector continuarán atendiendo con normalidad. Hay vías alternas que estarán debidamente señalizadas para que usted pueda disfrutar de los balnearios de esta zona. En Quito, Estefany Paz, veinticuatro horas. Siete de la mañana, cincuenta y dos minutos. Quito tendrá un nuevo sistema de bicicleta pública. Será totalmente automatizado y entraría en funcionamiento en unos cinco meses. Las autoridades del municipio capitalino, deportistas y los amantes a este medio de transporte, probaron la bicicleta pública que será parte del nuevo sistema automatizado de este servicio. Bueno, es un proceso totalmente automatizado. Desde el registro del usuario hasta el bloqueo y desbloqueo de las bicicletas en los anclajes, todo es automatizado y todo es a través de tecnología, es decir, a través de una aplicación celular, se puede hacer también a través de los códigos que se pueden ingresar en las mismas estaciones de la bicicleta pública, lo que significa que no tenemos una persona que esté encargada de la entrega o recepción de las bicicletas. En una primera etapa, los usuarios podrán ocupar ochocientas bicicletas en sesenta y cinco estaciones que se ubicarán entre Quitumbe y el Parque Bicentenario. ...que decirle a la ciudad que a esto queremos llegar, a tener una ciudad, una ciudad amigable, una ciudad en donde podamos tener unas ciclovías seguras y que y que podamos hacer uso de ellas de 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 con todas las garantías del caso. Tendrá un costo de siete centavos por desplazamiento. El horario de funcionamiento será desde las cinco de la mañana hasta las veintitrés horas. Yo pienso que va a optimizar bastantísimo ya que están promoviendo el uso de la bicicleta. La ciudad de hecho es sostenible y pedaleable en ochenta por ciento por así decirlo. El sistema de bicicleta pública será totalmente automatizada y estaría entrando en operación en unos cinco meses. Nelson Carrera veinticuatro horas. Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. En otra información les contamos que Santiago Gangotena se desvinculó de su gestión como asesor ad honorem de la Secretaría de Educación. A través de un comunicado expresó que tomó esta decisión debido a la falta de apoyo para cumplir con las expectativas deseadas para la educación municipal. Señaló que es lamentable la ausencia de priorización de la educación de nuestros niños y jóvenes por parte del estamento municipal. Después de su anuncio también se conoció que María Alexandra Naranjo, secretaria de educación del municipio, fue removida de sus funciones y que en su cargo se designó a Fernando Herrera. Seguimos informando en veinticuatro horas. Amigos, dirigentes indígenas se rindieron una inversión dentro del proceso de investigación de los hechos violentos ocurridos durante las protestas de octubre. El turno fue para Jaime Vargas y Leonidas Issa. Ambos dicen que se someterán a lo que determine la justicia. Fueron visibles en las protestas de octubre pasado y sus decisiones determinantes para seguir o parar la violencia que se apoderó de las calles del país durante once días de paralización. Son Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y Leonidas Issa, dirigente indígena de Cotopaxi. Ahora sus acciones deberán explicarse ante la justicia y para eso llegaron hasta la fiscalía. No podemos decir quién fue el terrorismo, quién hizo el terrorismo, sino hay una razón, ¿sí? Aquí en nombres y apellidos, el por qué el levantamiento del pueblo ecuatoriano. No hubo freno en su discurso frente a las bases y así movilizaron a sus dirigidos en todo el país. Hoy dicen que van a colaborar con la justicia, que no son responsables de la violencia y sobre los excesos de la protesta, prefieren endosarlo al gobierno. El primer exceso es que el presidente de la república tomó decisiones en contra del pueblo ecuatoriano. En consecuencia, tiene que haber un primer grado de responsabilidad de los que conducen este país. Se amparan en el que llaman derecho a la resistencia. La justicia ecuatoriana que diga cuál es el nivel de responsabilidad. Mientras tanto, nosotros no podemos aceptar, nosotros tenemos el estado de inocencia, esperaremos del proceso judicial. En la lista de los convocados también estaba Rafael Pandán, presidente del parlamento de nacionalidades indígenas de la Amazonía. No acudió al llamado. No obstante, los dirigentes indígenas que llegaron a rendir su versión dentro de este caso, se enfrentan también a otros procesos de investigación, que igualmente tienen que ver con los actos violentos de octubre del dos mil diecinueve. Aparte de este caso en el que se investiga la supuesta terrorismo, se investiga el supuesto terrorismo, secuestro, y delito de odio. Procesos derivados de denuncias particulares de investigaciones en las que trabaja fiscalía para determinar quiénes y cómo desataron la violencia de una protesta que tuvo graves consecuencias. En Quito, Fausto Yepes, veinticuatro horas. La ministra de gobierno, María Paula Romo, asegura que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas de octubre está sesgado. Romo cree que es necesario que se investigue quiénes son los responsables del vandalismo y de la violencia. La ministra de gobierno, María Paula Romo, asegura que el informe de la CIDH no muestra un panorama completo de los días de violencia que vivió el país en octubre de dos mil diecinueve. Cree que las observaciones inclinan la balanza a favor de los grupos indígenas. El organismo dice textualmente que actuaron bajo el marco del derecho a la protesta. Romo cree que el informe está sesgado. No es posible tener este sesgo pensando que hay un único sector que fue afectado o un único sector incluso que estuvo involucrado en las protestas, ¿no es cierto? Porque no es así, es más complejo el escenario, pero por supuesto con una visita de tres días tal vez esto no se alcanza a mirar y se privilegió un enfoque que creo que es solamente un pedacito de todo el cuadro. La ministra asegura que en el informe no se aclara el contexto en el que fallecieron diez personas, cifra otorgada por la Defensoría del Pueblo. Porque también es desproporcionado, no se ajusta a la verdad, que cuando una persona sufre un accidente de tránsito producto de los montículos que han puesto los manifestantes, se incluya en la lista de la violencia que se le atribuye al Estado. Sobre lo ocurrido en el ágora de la Casa de la Cultura donde varios policías y periodistas fueron retenidos contra su voluntad, el organismo evita referirse a un secuestro y señala que algunos periodistas entrevistados reconocieron que no fueron retenidos y que otros así lo interpretaron ante el pedido de realizar una transmisión en vivo. Una postura que para Freddy Paredes, quien lo vivió en carne propia, es tibia, por decirlo menos. Los miembros, los dirigentes del sector indígena impidieron la libre movilización de los periodistas. Eso se llama secuestro. En este tema, el pronunciamiento de la CIDH a criterio del analista político Hernán Pérez Luz es preocupante. Porque si no lo van a sancionar a los señores que secuestraron, que no los digan abiertamente para que en adelante el secuestro se quede eliminado del Código Penal. La ministra de gobierno asegura que no se quedarán de brazos cruzados ante un informe que siente que no cuenta la historia completa. Anuncia que el organismo tendrá una respuesta. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 15 unidades policiales comunitarias han sido entregadas por parte del gobierno a los barrios que fueron afectados por las manifestaciones de octubre pasado. Según la ministra de gobierno, los daños ascienden a más de 950 millones de dólares. Fueron días de terror, así describe su experiencia Doña Rocío, a las manifestaciones de octubre pasado en la Panamericana Norte. Ella tiene un local de fritadas y en la parte superior queda su vivienda, donde durante ocho días no salió, por temor a ser agredida. Dañaron calles, abrieron puertas, lanzaron piedras, entonces había mucha inseguridad, mucho miedo. La misma experiencia vivió Doña María. Cuenta que en esos días, además de las afectaciones a sus viviendas, sufrieron pérdidas económicas. No trabajamos esos días, ocho días no trabajamos. Ellas forman parte de los moradores de la Panamericana Norte en la entrada de Carapungo, que fueron testigos además de las violentas manifestaciones, de los daños que sufrió la unidad de policía comunitaria, que ayer fue entregada a los vecinos. Aquí quemaron 16 motocicletas de la Policía Nacional. Todas las motocicletas asignadas a este sector fueron incineradas durante la violencia del día 12 de octubre y que hasta el momento, lamentablemente, nadie ha pagado, nadie está siendo procesado, nadie ha sido investigado por estos hechos. Hasta el momento, las autoridades han reconstruido 15 de 20 UPCs en todo el distrito metropolitano que fueron destruidas. Y ojalá pronto podamos también ir por el UPC, porque luego del UPC de la 24 de mayo, pues nos quedará el cuartel, el cuartel que está cerca de la Plaza Grande, que también sufrió una gran afectación. El nuevo comandante general de la policía reconoció la importancia de entregar estas UPC a todos los barrios. Pero no solamente con la finalidad de reconstruir una infraestructura, con la finalidad principalmente de reconstruir un tejido social. Un tejido social que en el mes de octubre se vio muy deteriorado. Según la ministra, las afectaciones que dejaron las manifestaciones de octubre pasado al país son graves. Además de las UPC, también fueron destruidas ambulancias, vehículos de bomberos, instituciones públicas y también privadas. El daño, según comentó, ascienden a los 950 millones de dólares. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Ybran Loor, representante de Odebrecht en nuestro país, reconoció que plantearán un cruce de cuentas a Ecuador si los tribunales ordenan que Petroecuador pague la indemnización. Un ex procurador, en cambio, asegura que la falta de sentencias contra la empresa complica el litigio para el Ecuador. De empresa demandada a demandante. ¿En qué momento la compañía que entregó el poliducto Pascuales Cuenca con 300 millones de dólares de sobreprecio, cinco en coimas y con severos daños que llevaron a que solo un año después de ser inaugurada, sea declarada en emergencia, pasó de ser acusada a víctima? La terminación unilateral del contrato la decidió Jorge Glass y ya han pasado dos años de litigio para que hoy estemos cerca de que posiblemente se ordene a Petro Ecuador pagar una indemnización de 180 millones de dólares a Odebrecht. Es cuando aparecen otras dudas respecto a las cláusulas del contrato, donde debían estar claras las causas para una terminación unilateral. Todo eso está contemplado porque a la larga de un contrato es un instrumento dentro de una norma legal, por tanto pues Odebrecht está haciendo un uso legal de de el acceso que tiene, ¿no? Hoy abiertamente desde Odebrecht aseguran que si el tribunal falla a su favor, con esos mismos recursos se saldará la deuda que existe con Ecuador. El mecanismo de pago seguramente que nosotros pondremos de nuestra parte, pondremos en la mesa, va a ser un cruce de cuentas, sin lugar a duda. Todo lo que en derecho nos corresponde, ¿no? Son varios proyectos que quedaron impagos por la condición financiera que tenía el Ecuador en su momento. Además aseguró el representante de Odebrecht que las fallas de esta obra no constan en ningún proceso legal. A través de la prensa de algunos proyectos que Poliducto viene presentando con nosotros, no hace parte de ninguna disputa, de ningún litigio, el asunto calidad de la obra ejecutada. Y es que realmente a Odebrecht le ha ido bien en los tribunales de nuestro país, pues al momento ningún directivo de la empresa ha sido sentenciado en Ecuador, pues no fueron incluidos dentro del caso Odebrecht. La fiscal tampoco los vinculó dentro del caso sobornos 2012-2016 y la empresa incluso ha mostrado la intención de pagar una reparación a Ecuador, con lo que se abre la posibilidad de que un día vuelva a ser contratada por el Estado ecuatoriano. Tú me debes tanto y yo tanto o quedamos en parte, nadie se debe nada. Eso es, ¿no? Si a la larga una especie de búsqueda de una compensación, de un acuerdo por el cual nadie pierda, bueno, pierde el pueblo ecuatoriano. El próximo 31 de enero se retomará la audiencia de juicio donde por fin podría existir una sentencia para Odebrecht, pero quizá a su favor. Dayara Monroy, 24 horas. El Consejo de la Administración Legislativa se reunirá hoy para analizar la situación de Gabriela Rivera de Neira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, quienes se asilaron en México. Los miembros del CAL dicen que siguen siendo legisladores y que pese a no recibir salarios se les paga el Seguro Social. El CAL está convocado para las 8 de la mañana de este jueves. Conocerán y resolverán sobre el asilo que México otorgó a tres legisladores. En el momento que ellos han tomado la decisión de salir ya del país, es una decisión personal y propia. Recordemos que ellos no tenían ni boleta de captura ni prohibición de salir del país. Pero ellos siguen siendo legisladores, pese a eso se tomaron decisiones como principalizar a sus alternos y retirarles el sueldo. Al no perder la calidad de asambleísta, existe el valor del patrono que paga al IES y también el IES es el que, perdón, el asegurado es el que tiene que pagar. Esos pagos los están haciendo los asambleístas de manera individual. Sin embargo, los tres legisladores en México han denunciado que no se les paga el seguro desde octubre. El Consejo de la Administración Legislativa también deberá resolver el pedido de Fabricio Villamar sobre el abandono del cargo de los tres legisladores. Sin embargo, esta figura no se encuentra en la Ley de la Función Legislativa. Por más que no nos guste, dentro del 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, realmente no existe el tema de abandono del cargo. Para la cesación de la calidad de un asambleísta hay algunas alternativas que tampoco son el caso. Muerte, revocatoria del mandato, sentencia ejecutoriada. Por eso creen importante que las reformas deben debatirse de forma urgente para evitar estos vacíos legales. Hay que verificar también si no existe jurisprudencia de este tipo de casos como el que está pasando ahora por asilo político. El segundo debate de estas reformas están listas desde mayo de dos mil dieciocho. En Quito, Andrea San Mariego, veinticuatro horas. La aprobación en el COIP del cannabis para uso medicinal y terapéutico abre interrogantes respecto al inicio de la siembra, producción y venta. Actualmente todavía hay desinformación sobre este tema. La Asamblea Nacional legalizó el uso del cannabis medicinal y anunció el reglamento en un plazo de ciento veinte días desde la vigencia de la ley. Sin embargo, el desconocimiento ha generado inconvenientes y riesgos, según explica Santiago Trejo. Se está jugando temas que van mucho más allá de un tema empresarial. Las personas que sin autorización estén cultivando todo tipo de plantas con fines psicoactivos tienen cárcel de uno a tres años. El problema que hay es el desconocimiento del uso. Lo preocupante también, según los representantes de Florida Mood Control, es que esto da paso a la especulación. En este momento, mientras todavía no existe el documento por parte de todas las autoridades que deben expedir las regulaciones, no está autorizada la siembra, cultivo, cosecha y producción de medicamentos, cuyo componente sea el cannabis. Legalmente no. Estamos esperando el código o los reglamentos, más bien dicho. Una vez que tengamos los reglamentos, pues seguramente sabremos bien qué se puede hacer y qué no. Referente al cultivo, se espera la reglamentación de parte del Ministerio de Agricultura y tienen una fecha tope hasta fines del mes de abril. Referente a lo que es consumo, la autoridad aquí es del ARCSA. El ARCSA espera los lineamientos del Ministerio de Salud. Tampoco está claro si la venta se realizará bajo prescripción médica. Así lo explica Carlos Landazuri. Por ejemplo, el CBD aislado, nosotros creemos que no debe necesitar de una receta médica, sino que debe ser expendido como como los cigarrillos o como el alcohol, ¿Sí? Porque no no genera un efecto psicoactivo. Sin embargo, ya se ofrece empleo en la siembra y cultivo. Hay gente que está diciendo te saco una licencia por tres mil, diez mil, quince mil, veinte mil. Señores, no hay reglamento, no se puede sacar. Y así recuerdan que pese a la aprobación en el COIP, deben primero cumplirse los plazos establecidos y las autoridades emitir los reglamentos. En Quito, Maregracia, costa veinticuatro horas. Seis médicos cirujanos son investigados por una presunta falsificación de sus títulos universitarios otorgados por la Universidad de La Habana. A dos de ellos se les sigue un proceso por el fallecimiento de una joven en una clínica estética de Quito. Desde el pasado mes de octubre, la fiscalía investiga seis médicos ecuatorianos por ejercer la especialidad como cirujanos plásticos con títulos de cuarto nivel supuestamente falsificados. Estaba en la fe pública la denuncia, posiblemente se mueva a temas de crimen organizado, hemos detectado por ejemplo algunos gestores comunes en el proceso. Según las autoridades, los galenos investigados son Luis P, Hernán P, Milton M, Pablo G, Helen R y Alex C. Percibimos denuncias de parte de la Asociación de Médicos Cirujanos del Guayas. A los médicos, Helen R y Alex C., desde agosto pasado se les sigue un proceso aparte por el fallecimiento por presunta negligencia médica de Andrea Rodríguez, de treinta y cuatro años. Un concurso real de delitos porque son delitos cada uno independientes, un es un homicidio, el otro es una falsificación y uso doloso de título falso, y el otro es el ejercicio fraudulento de una profesión sin tener el título. Los títulos de los especialistas constan como emitidos por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, y fueron registrados en la Secretaría de Educación Superior en Ecuador en dos mil diecisiete y dos mil diecinueve, pero algunos de ellos ejercen la profesión desde hace más de diez años. Dicimos información a la Embajada de Cuba en el Ecuador, particularmente a través de su cónsul, para que confirmaran la existencia del registro de estos títulos en la Universidad en Cuba. Respondieron hasta finales, hasta el día, el mes de septiembre, a partir de cual nos confirmaron que estos títulos en efecto no habían sido registrados en la Universidad. Las autoridades también comentaron que sospechan que uno de los investigados también falsificó su título de médico y que están indagando. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Ocho de la mañana, amigos, trece minutos. Seguimos recorriendo los barrios de la capital y por ello, precisamente en este momento nos vamos hasta el sector de Calderón, eso es al norte de Quito, donde los moradores exigen la salida de la administradora zonal por falta de obras. En este punto está nuestra compañera Fernanda Ceballos, así que le preguntamos qué más están pidiendo los moradores de este sector. Te escuchamos. Helen, Marisabel, amigos, televidentes, muy buenos días. Son alrededor de unas cien personas que se han reunido aquí en la administración zonal de Calderón para exigir, entre otras cosas, como ustedes lo decían, la salida de la administradora. Ellos aseguran que se ha regresado el presupuesto que era destinado para esta parte del norte de la capital, pero para contarnos más detalles, estamos con los habitantes quienes están realmente preocupados. Sí, muy buenos días, señorita periodista, gracias por la apertura que nos dan. Mi nombre es Andrés Isalima, soy representante de la asamblea del distrito metropolitano de Quito por la por la zonal de Calderón. Estamos reunidos y para conversar, para hacerle saber al señor alcalde las necesidades que tenemos y las deficiencias que ha habido por parte de la señora administradora, una falta de gestión muy grande que nos está perjudicando a las dos parroquias que conformamos la zonal, como es Calderón y Llano Chico. Perfecto, muchas gracias y escuchamos compañeros, es importante mencionarles que el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, ya está en este lugar y que en pocos minutos le recibirá, pero ustedes dicen que no se ha hecho nada con este presupuesto, se ha descuidado la seguridad de esta parte del norte de la capital y también las obras para las pequeñas, los pequeños barrios que hay dentro de esta parte. Así es, la parroquia más grande del país, como es la parroquia Calderón, en este momento reclama y precisamente en estos minutos vamos a reunirnos con el alcalde porque pensamos de que sí hay una omisión muy grande por parte de la administradora respecto a la tensión que requiere nuestra parroquia, como es en obras, como es en infraestructura, precisamente problemas como la inseguridad y otros son los que aquejan en este momento, por eso que los moradores del día de hoy vamos a expresarle al señor alcalde nuestras inquietudes y a la vez también establecerle un documento en el cual nosotros establecemos cuál es nuestra posición frente a la administración zona Calderón. Específicamente, ¿qué es lo que se ha dejado de hacer? Obras, y no solamente se ha dejado de hacer obras, sino que también se ha devuelto una cantidad importante de dinero, un millón cuatrocientos mil dólares, más bien ha sido devuelto y no ha sido ejecutado, utilizado, en lo que en este momento necesitamos los moradores. Perfecto, muchas gracias. Ya vemos también los carteles que están aquí, que dicen no a la venta de drogas en colegios, casa comunal, identidad de un barrio, seguridad, son algunas de las consignas que tienen los vecinos de Calderón. Específicamente, ¿qué pedidos van a hacer al municipio? El pedido que venimos haciendo ya un año y medio atrás es la administración de la casa barrial como ícono de una comunidad que ha sido secuestrada por pseudos líderes y que han utilizado el dinero para bienes personales y no para bienes comunitarios. Me gustaría mucho que ustedes visitaran la casa comunal y sus alrededores para que observen cómo está deteriorado y cómo se han manejado los dineros que no existen rendición de cuentas. Han reunido ustedes ya firmas para solicitar la salida de la administradora. Lo que estamos queriendo hacer es un diálogo en base a un pliego petitorio de cosas que están marcadas, en base a una mejora de una atención al público, en base de una mejora de atención a las comunidades en cuanto a las necesidades tanto de seguridad como viabilización y sobre todo educación. Perfecto, muchas gracias. Ya escuchamos cuáles son los pedidos puntuales que tienen los moradores de aquí de Calderón en el norte de la capital. En pocos minutos se reunirán con el alcalde Jorge Yunda para exponer todas estas inquietudes que tienen y escuchamos estas son algunas de sus consignas. Nosotros permaneceremos en este lugar para conocer cuál es la respuesta del alcalde, pero también invitamos a la ciudadanía a enviarnos sus denuncias a nuestras líneas de contacto, nuestro Twitter e Instagram, arroba veinticuatro horas subió, nuestro correo electrónico de primera mano, arroba veinticuatro, arroba teleamazonas punto com, y nuestro número de WhatsApp solo para mensajes, el cero nueve nueve cuatro ochenta y nueve trece cuarenta y siete minutos. Seguimos con más información. Los hechos violentos contra la fuerza pública colombiana no cesan. En menos de una semana, dos policías fueron asesinados por delincuentes y grupos armados que operan en el departamento de Nariño. Cuatro de los seis extranjeros que asesinaron a un policía y dejaron malherido a otro para fugar de un centro de detención provisional fueron recapturados tanto en Ecuador como en Colombia y puestos a órdenes de las autoridades judiciales por varios delitos. Homicidio, homicidio en grado de tentativa, hurto, porte ilegal de armas y fuga de presos. Pero a tan solo cinco días del hecho violento registrado en Ipiales, otro patrullero de la policía colombiana fue asesinado en el departamento de Nariño por el frente Jaime Toño Bando de la guerrilla del ELN. Repudiamos el hecho de violencia que se presentó hoy en el municipio de Samaniego, en la vereda Santa Catalina. Tropas del ejército colombiano que socorrieron al patrullero también fueron víctimas del hostigamiento que dejó herido de gravedad a uno de sus uniformados durante el cruce de fuego, acción rechazada por el cabildo indígena de la zona que trabaja junto a la fuerza pública colombiana. He llamado siempre a la unidad, a la hermandad y a establecer y fortalecer mucho más esos lazos de unidad y amistad. La violencia aumenta contra la fuerza pública en el departamento de Nariño con dos policías asesinados y dos uniformados heridos en menos de una semana en Nariño, Colombia. Jairo Jacome Ortega, veinticuatro horas. De primera mano. Amigos, el cableado que cuelga en los postes de luz de algunos sectores de la capital continúa causando malestar en la ciudadanía. Además, las personas que a diario circulan por la vía de San Antonio denuncian el mal estado de la misma. Estas son algunas de las denuncias que nos envían nuestros televidentes a través de nuestro correo de primera mano arroba teleamazonas punto com y también de redes sociales. Ciudadanos denuncian que en el sector del puente ocho, en la autopista general Rumiñahui, en las intersecciones entre las calles Juan Carlos Lavalle y Manuela Cañizares, se ha convertido en acceso peligroso para las personas que viven en ese sector, ya que existe bastante flujo vehicular. Incluso algunos animales de la zona han sido atropellados. Los habitantes hacen un llamado a las autoridades para que atiendan este inconveniente y así evitar posibles accidentes a futuro. En la avenida Amazonas y Río Curaray, en el sector del antiguo aeropuerto, se puede visualizar cómo cuelgan los cables de los postes de luz. Los ciudadanos piden a las autoridades una solución ya que da un mal aspecto a la ciudad. Ciudadanos denuncian que en la vía de San Antonio, la calle se encuentra en mal estado. Los huecos en la calle dañan los vehículos y esto ocasiona malestar en las personas. Uno de nuestros televidentes nos envía esta fotografía, en la cual se ve a un vehículo de la policía estacionado en la acera impidiendo el paso de los peatones y dando un mal ejemplo. Esto sucedió en la avenida 10 de agosto y Tufiño, en el norte de la ciudad. A continuación veamos esta imagen que nos envía uno de nuestros televidentes. Es el majestuoso volcán Cotopaxi, iluminado con el resplandor del atardecer. Carla Cerón, veinticuatro horas. Ocho de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Muchas gracias por sus mensajes. A esta hora seguimos recorriendo la ciudad y les contamos que moradores de Huamaní denuncian robos en el sector. Dicen que la inseguridad en el sector es cada vez peor y están preocupados por este tema. Precisamente quieren pedir a las autoridades a través de este noticiero. En ese lugar está nuestra compañera Angie Torres para que nos cuente los detalles. Angie, buenos días. Adelante. Gracias, Helen, María Isabel, muy buenos días. Así es, nosotros nos hemos trasladado hasta el sur de Quito, específicamente al barrio Santo Tomás de Aquino. Y quiero que escuchemos un poquito el clamor de la ciudadanía porque ellos están pidiendo seguridad para el sector. Porque justamente han sido víctimas de varios robos y denuncian que es un taxi el que viene hasta estas calles y hace de las suyas. Vamos a rodar, si es que es posible, las imágenes de las que vemos justamente, vemos las imágenes justamente en las que se ve un taxi circular por la calle mientras una persona camina e inmediatamente bajan algunos ciudadanos de este vehículo e interceptan al morador que está caminando. Le roban, al parecer hay unos destellos, lo que serían al parecer disparos, pero esta mañana es la señora Sara Ocampo Ocapana, quien esta mañana nos cuenta un poquito más sobre lo que pasó. Muy buenos días señora Sara, cuéntenos qué fue lo que sucedió. Buenos días con todo, yo primeramente quiero darles gracias a ustedes por haber venido, sí, mi esposo fue el que sufrió el el atraco, él sale cuatro y cuarenta y cinco de la mañana a trabajar y justo en la esquina ya salía y el taxi sale, del taxi baja primero, como pueden apreciar en el video que se les dice llegar, sale del taxi, él batalla con lo con el primer ladrón y cuando bajan dos más le cogen acá y le botan acá y le van robando todo. Hubo disparos. Sí, me parece que sí, porque la policía lo que me dijo es que hay que hacer una denuncia para poder verificar bien qué mismo habrá pasado. Pero este no es el único caso que se da en el sector, hay otros casos también. Esto ya es, ya esto ya no es nada de seguridad, incluso queremos pedir a la policía para que den más, den más seguridad, porque en realidad acá no hay, no andan, ellos no patrullan el lugar por en ningún momento. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Sara. Tenemos otro testimonio también y es la señora Tomás Inés, perdón, Quinaucho, quien nos cuenta también porque uno de sus familiares también fue víctima de robo. Buenos días, cuéntenos por favor. Buenos días, gracias por estar aquí entrevistando a muchos moradores que estamos aquí presentes, especialmente que hay mucha delincuencia, el mismo similar que pasó a la chica, le pasó a mi sobrino, en siete minutos le sacaron todas las piezas de carro y fueron igual este tres personas y la misma situación, hay mucha inseguridad, igual ayer a una chica de aquí del frente del colegio Juan Wisner, de colegio municipal, igual se fue secuestrada por 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 unas horas de unas doce horas más o menos, y le dice que le encontraron más o menos por Río Bamba. Perfecto. Mucha inseguridad, gracias. Muchas gracias, queremos entonces pedir a las autoridades, hacemos un llamado específico a las autoridades, a la policía, que pueda patrullar este sector y que se garantice la seguridad de los moradores de Santo Tomás. Justamente ellos se ven muy afectados por esto, así que el pedido es a la a las autoridades justamente para que puedan garantizar la seguridad en la zona. Gracias. 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 Gracias.